¡Muy bueno, pequeñores! Hoy en Océano de Juego vamos a seguir con nuestro especial 500 suscriptores y de qué mejor manera que haceros un regalo a vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a sortear cuatro juegazos, cuatro juegazos. Dos de ellos solamente saben, el Sr. K e Isra de Juego a Mestore, qué juegos son. Pero sí, seguro que serán grandes juegos. Como he dicho, estos dos juegos son de Juego a Mestore, que le damos muchísimas gracias a nuestro amigo Isra por habernos hecho llegar estos dos juegos. Este juego nos lo ha cedido el Sr. K para vosotros, así que mil abrazos, Sr. K, y este os lo cedo yo. Una vez dicho lo que vamos a regalar y cómo lo vamos a regalar, muy fácil. Estos dos juegos entran en un sorteo en septiembre y estos dos en octubre. Dicho el tiempo, dicho los juegos, vamos a ver las reglas para entrar en el sorteo. Bien, para entrar en este sorteo tenéis que tener dos requisitos. Uno, estar suscritos en este canal y dos, compartir este vídeo por todas vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? No os vamos a decir la fecha para que estéis atentos al canal y tampoco vamos a deciros cómo va a realizarse el sorteo. Así que os voy a dejar un poquito con la intriga. Espero que os haya gustado este vídeo. Mucha suerte a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!